hola chicas por fin me han traído mi snail mail os lo voy a enseñar que lo he abierto pero no lo he visto en profundidad lo visto un poco por encima vale este es el sobre y mirad qué mono viene con mi nombre es estilo así midori y bueno lo voy a abrir para ver para ver qué tiene viene aquí una muñequita con un clip una blonda blanca súper chula viene aquí un post y es como un librito muy mono la verdad como el estilo de libretita aquí viene a ver ahí mirad vienen más post y y así en forma de nubecita muy chulo la verdad para ir pegando en la libreta a ver qué más viene aquí otro pegado veis vienen con gomas estilo midori mirad los libros veis una libretita por aquí el papel viene con relieve no sé si lo apreciáis la carta que voy a ver cómo es que no es lo que pondrá hoy mirad que mona qué chula muy chula bueno ya la leeré que no sé lo que pone que la estoy abriendo con vosotros ay mirad qué bonito viene aquí un sobrecito a ver lo vamos a abrir con cuidado otra blanda lo que dicen dios que monos así estilo su papel raro porque parece así como de tela entre folio no sé es extraño y en la bolsita a ver qué tenemos vamos a quitar la grapa ahí tenemos recortados mira una muñequita oí estás que mono por favor y recortes a ver este de love y varios chiquititos un árbol de la vida mirad qué mono buen día elija el lado feliz de la vida qué mono bueno como veis vienen bastantes muy chulos muy 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 chulos la verdad a ver qué más cositas tenemos por aquí bueno aquí un bolsillito decorado como veis este también con otro bolsillo y otro clip con fotos a ver qué monas mirad la plaza de san pedro de venecia aquí he estado yo me encantó la verdad es una ciudad súper súper chula muy recomendable si no habéis ido a ver más cositas bueno otro sobrecito con un montón de blondas fíjate que siempre he querido tener blondas y la verdad es que nunca me he animado a comprarlas así que muchas gracias porque me animaré a hacer algún proyectito con ellas a ver abrimos la siguiente bolsa qué ilusión de abrir estas cositas verdad cuando las tienes ahí en el botón donde toca ir a por ellas es una chulada la verdad porque están ellas siempre con mucho cariño y mucho amor bueno vienen aquí unas muestras de unos washi tape muy chulos mirad perlitas de todos los colores que encima yo no las tengo en colores siempre las compro blancas o negras en colores lisos así que muy guay porque no tengo y unas pegatinas en forma de sello qué de cositas qué guay bueno el clip este que me parece súper chulo vamos a por la esto se ha salido de algún lado vamos a por la segunda libreta también decorada con un pajarito más posis por aquí vienen tres libretitas este es el sello mirad qué bonito es de una gorjus súper súper chulo un tag así como de mix media decorado por ella mirad el bolsillo qué chulo también así con tinta y otro bolsito aquí y ahora dejamos este para el final a ver este bolsillo este es de un plastiquito más duro supongo que lo ha hecho ella porque está cerrado con washi ay qué pena que se rompan las blondas a ver si adivino cómo se abre este así a ver ay son un montón de florecitas qué chulas mirad ay qué bonitas me encantan ha sido muy primaveral ahora qué chulas madre mía como las haya recortado todas qué paciencia qué chulas mirad una moto ahí las bicis que me encantan mirad qué bonita cuántas cositas muchas gracias me está gustando un montón una mariquita también la llave qué bonitas y ya el último bolsillito qué de cositas qué guay espero que te gustara el mío tanto como me está gustando a mí el tuyo aunque bueno ya sabes que fue el primero que te hice esas son maderitas la verdad es que tampoco me he dado nunca por comprarlas pero bueno ahora que me habéis dado una muestrecita pues lo mismo me animo a a comprarlas mirad una luna una flor florecitas de cartulina más ramilletes muy muy chulas así de colores muy guays y bueno eso es todo la verdad voy a leer la carta que me hace mucha ilusión y bueno este clip que no le he enseñado antes de forma de flecha también muy chulo y la verdad es que me gusta mucho el proyecto así estilo Midori me encanta el papel ahí mi nombre muy guay me gusta mucho el formato y la verdad es que yo soy doña cuadernos y doña libretas así que creo que le va a sacar un montón de partido así que me encanta muchísimas gracias bueno espero que os animéis a hacerlo ya habéis visto que es muy chulo hacerlos y recibirlos y sobre todo la ilusión con la que lo haces y con la que lo recibes porque nunca sabes lo que te van a enviar y la verdad es que mirar todo lo que he recibido yo es una monada todo me encanta y creo que le voy a sacar un montón un montón de partido así que nada nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.